Mi referencia es un poco el conocimiento de esta generación. Son escritores nacidos sobre los años 20 y denominados los niños de la guerra, porque viven la guerra y su obra, en la mayoría de ellos y de ellas, está contaminada un poco sobre esa atmósfera. Mi conocimiento de ellos, que es temprano, es el descubrimiento de una escritura, sobre todo, en todos, después un poco de toda la herencia de escritores españoles, principios de siglo, donde hay huellas muy importantes, de Libes, Torrente Ballester, Cela y demás, pues está esta generación y lo que es, es un modo de escritura nuevo. Es gente que está, bueno, en una cierta herencia del realismo, pero como con mucha estilización. O sea, que lo que más llama la atención de todos ellos es, diríamos, una gran innovación en la manera de escribir, en la lengua y en la manera de contar las historias. Hombre, el escritor y como el artista en general, lo lógico es que filtre el tiempo en que vive, ¿no? ¿Sabes? Eso siempre hay una sintonía. Yo creo que hay una doble sintonía irremediable en todo tipo de creadores y en los que hacen ficción especialmente, que es la experiencia particular, diríamos, el mundo personal que tiene el escritor en relación con el medio en el que vive. Y a veces hay, como te digo antes, contagio, contaminación entre esas dos experiencias, la de la realidad y la de la mirada del escritor. Bueno, hay escritores que luego son muy comprometidos, diríamos, con la parte sociológico-política, y hay escritores descomprometidos de manera directa que tratan de eso de una forma, pues, a través de símbolos, más metafórica. A mí me interesan más estos segundos que los otros. En el 50 abunda, abunda mucho la gente que destila una mirada de aquellos duros tiempos de una forma no directamente comprometida, pero más compleja y más interesante. Alrededor del 50 es una generación muy importante. La generación del medio siglo es fundamental en lo que es toda la transición de la creatividad literaria, porque hay una correspondencia muy grande entre los narradores y los poetas. Hay algunos de los grandes poetas del siglo XX que son de la generación de los 50. Y, bueno, es verdad, claro, sobreviven en un tiempo difícil y lidian con ese tiempo como buenamente pueden. Y, a la vez, hay una deriva de esa generación. Diríamos que asumen algo más de compromiso político, también ideológico. Hay mucha gente militante del PC y esos hacen algo que los críticos han llamado el realismo crítico. Bueno, diríamos que están más comprometidos también en lo ideológico y hacen también un tipo de literatura compaginable con la ideología. Bueno, está ocurriendo que el mundo se transforma porque hay una aplicación de nuevas tecnologías en todos los sentidos y eso es derivas del progreso irremediable. Muchas veces, yo creo que esos ámbitos maravillosos del progreso, como es toda la comunicación que tenemos ahora y que nos enriquece mucho, también, a veces, es exagerada. O sea, que lleva unos usos que contraen desusos. Mientras más imagen de esta utilitaria y, a veces, pues nada interesante, hay un desuso, diríamos, de la lectura, del conocimiento de las cosas a través del libro y de otras opciones que en generaciones anteriores teníamos. Bueno, esto es lo que hay. O sea, que todo depende, yo creo que depende mucho del medio educativo, que en España nunca ha sido especialmente bueno, porque nunca había dado acuerdos generales para crear un mundo educativo que pueda enriquecer a quien pertenece a él. Y, entonces, bueno, tal vez sí, estamos viendo un uso exagerado de los artilugios de comunicación en desuso de los libros, que es donde está la ciencia y la inteligencia. En esto, en el uso, si el uso es puramente de entretenimiento, bueno, pues puede ser, diríamos, un uso entretenido, pero no muy enriquecedor. Cuando eso llega un poco a los excesos que estamos hoy, pues no parece mucho, porque el contenido, diríamos, que se transmite suele ser bastante precario y repetitivo. En la RAE hay una gran sensibilización, bueno, porque lo de la inteligencia artificial, diríamos que es algo irremediable, en el buen sentido y en el malo, está ahí, es una realidad del conocimiento y de la comunicación inexcusable. Claro, ante el hecho de que las máquinas hablan, las máquinas hablan, pues a la academia le preocupa, es decir, hablan, sí, hablan, las máquinas hablan de la manera peculiar en que lo estamos viendo y siguen hablando y las grandes tecnológicas están haciendo usos de lenguaje en esas cuestiones. A la academia le interesa que hablen bien y si hablan castellano, que hablen un poco el castellano razonablemente normativo que está en el uso de la lengua que la academia auspicia y vigila. Y hay un gran compromiso de eso con todas las tecnológicas y con todo y de suyo en la academia acaba de entrar una academia acá que es una super experta en esto. El lenguaje inclusivo me parece que es una redundancia reductora de lo que es el lenguaje porque todos nos entendemos en el lenguaje, diríamos, de los géneros y sabemos perfectamente que no hay que hacer repeticiones ni doblamientos ni desdoblamientos. Oye, lo que está claro es la concepción, diríamos, de todo lo que es la reivindicación feminista. En fin, yo creo que todos estamos en eso. La academia, por ejemplo, tenía un demérito institucional de presencia de mujeres. Bueno, pues que la sociedad ha sido así, pero puede que haya límites. La lengua sirve para entendernos y no creo que sea un elemento lo inclusivo, fundamental, que contribuya a desentendernos.